Muy buenas, en el vídeo anterior, Cal y Merry deben encontrar al hermano Armias, que se encuentra en un refugio de la senda oculta para recuperar los códigos de contacto que lleva consigo. Y recuerda, si te gusta el vídeo, dale a like. Y si te gusta el canal, suscríbete y dale a la campanita. Ah, vale, vale, pues nada. Yo he subido por ahí y quería seguir y hubiera acabado aquí abajo. Y no creo que haya nada ahí. Vale, por ahí podemos bajar. Y por ahí podemos subir, vale. Vamos a ver a dónde lleva esto. ¿Puedo bajar? No. Esa va a ser otra subida. No sé, ahí está. Esto es lo que quería ver. A dónde lleva esto. Mira, desde ahí podía haberme enganchado. Bueno, no sé cómo se llegara hasta ahí. Pero me podía haber enganchado a ese palo y saltar hasta aquí. Sí. Esa zona no ha llegado, mira. Está oscura. No he llegado hasta ahí todavía. Interactuar. ¿Qué hay aquí? Hemos encontrado... Otro pergamino. He hecho lo que he podido, pero hay una unidad imperial más adelante, para que lo supieras. De acuerdo. Tú delante. Vale, otro bicho de esos, ¿no? Vamos a ver por el otro lado. Ahora también hay una bruja de la fuerza. ¡Hace bien! ¡Hace bien! ¡Se acerca un objetivo! ¿Piensan hacernos frente? ¡Me han herido! ¡En nombre del imperio! ¡Hace bien! ¡Hace bien! El objetivo es rápido. ¡Rápido, acabad con esto! No hace falta nadie más que yo. ¡Mis bebidas vencidas! No, no te me mueras, Jedi. ¿Ya ha encontrado el imperio y la forma de entrar en el templo? No, pero he oído a imperiales hablando de una nueva marca de excavadora. En marcha. Por ahí se puede ir. Para llegar aquí arriba. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¡Bien! Tengamos cuidado con esto Ya está, todo esto es para conseguir el pergamino Ah no, no se puede seguir por aquí No, 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 date la vuelta Vale, se puede entrar ahí Y por ahí No hay otro camino Necesito ayuda, me siento genial Puedo bajar y creo que también podré subir Y como siempre, sigo sin poder abrir esas puertas En una grieta No, no puedo subir Ah sí, sí, por ahí, por ahí puedo subir Y es un atajo Es un atajo, un atajo Pero ¿para qué? No, esto es para bajar Solamente para bajar Es que me ha servido Abrir ese atajo Tampoco es un rodeo tan grande El que hay que dar Bueno, sí Hay atajos muy raros, eh Pero vamos a ver si ese está ahí Justo al lado Solo hay que ir aquí ¿Puedes hacer eso? Sin un poco de ayuda, no Entonces menos mal Te diseñaron este camino Y bajar por ahí Ya está Es un atajo muy tonto, eh Si me tiro directamente ¿El viento me llevará? Vamos a probar Venga Ala, qué tortazo se ha dado Ruinas cantantes Ahí hay una entrada Y aquí hay un eco Llegar hasta aquí Solo para morir No merece la pena morir Por ningún tesoro Intrusos de la tormenta Después de entrar en las cámaras Más sagradas de la senda Los saqueadores reciben Su justa recompensa La fuerza es intensa en este lugar Vale, aquí hay un vórtice A ver si me pego a la pared No creo Yo creo que se va a caer No, ahora no Es verdad Que las ruinas cantan Y ahora Allí me puedo enganchar ¿Y ahora por aquí? Ahora la cuerda ¿Y desde aquí qué? No, ahora no Mejor no tendría que haberme tirado aquí La cuerda era Para caer En esa pared de ahí Para llegar hasta abajo Seguro Para eso es la cuerda No, ahora no sí, era para eso, casi no llega vale, una puerta abierta, esta no hasta ahí no va a llegar, y menos con el viento y esa puerta no llega, no se puede abrir ni empujar bueno, voy a probar saltando vale bienvenido hola el campamento de trabajo imperial de Mada la guarnición está medio vacía podemos atacar antes de que lleguen los refuerzos suena prometedor, pero Merrin y Gris aún no han vuelto a la nave en cuanto lo hagan, saldré a explorar mientras descansan en la mandiz sabes que no podrán descansar si tú corres peligro nunca te rindes y eso es lo que nos inspira al resto pero no olvides que allí donde tú vayas irán contigo sé que he estado arriesgándome últimamente, pero desde que hirieron a Gris lo que le pasó a Gris no fue culpa tuya pero desde entonces has sido intrudente me preocupa que os pase algo malo a vosotros es bueno que reconozcas tu miedo pero que eso no determine tu camino céntrate en el momento escoge tu dirección y actúa con certeza y confía en que pase lo que pase saldrás adelante Cal confía en ti mismo confía en la fuerza exacto exacto salta y pulsa para impulsarte más lejos a través de las ráfagas de violento a ver no hay vuelta atrás céntrate en el aquí y ahora 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 es cuando ya puedo estos lugares donde no llegaba ahora sí se puede llegar aquí por ejemplo ahora sí ya puedo llegar hasta ahí y hasta aquí vamos con un empujón tenemos que capear este temporal agárrate BD bueno espera espera me voy demasiado pronto sin mirar si por aquí hay algo interesante nada ninguna subida nada ella siempre sabe guiarme impulso en los momentos de mayor indecisión impulso vale era para el otro lado era hacia el otro lado vale hay que calcular dónde viene el viento no ahora sí vale vale no me quiero ir sin pasar por alguno de los lugares que no podía llegar hasta o sea aquí hay un sitio que no he llegado y aquí hay otro que tampoco ah pero ese es el sitio nuevo mira voy por aquí y por aquí y ya llegaré hasta ahí luego puedo subir y entrar a esta zona de aquí vale voy a ir no está mal a lo mejor ahora puede seguirme el ritmo vamos a averiguarlo qué trama el imperio están en la entrada del templo esperando algo entonces aún hay tiempo eso no puede ser bueno destrozará el ejército el hermano Armaya sigue ahí dentro separemos yo distraeré a ese ejército ten cuidado nos vemos dentro Merrin distraerá al imperio ah esto es lo que vi antes vuelvo otra vez arriba hey no no funcionó no funcionó venga otra vez solo existe la fuerza vale ¿por qué me dice que esto está sin explorar? ah claro estoy abajo no 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 pero aquí aquí ya he llegado antes pero aquí había un sí ahora o nunca a dónde vas vale ahora puedo entrar en el templo pero éste sigue diciéndome que hay una zona sin descubrir cuando yo acabo de pasar por ahí ahora mismo eso es raro el viento sopla a nuestro favor la nave de perforación ha aterrizado iniciando excavación en la cara y no llega nunca ala acaba de llegar esto es para esto para bajar y eso es para volver a subir pues puede haber algo interesante ahí por ahí puedo ir esa perforadora tardará un rato en estar lista ojalá me rincón siga a frenar los no sé si es por aquí si yo pues que no estoy seguro de si saltando desde aquí hasta aquí podría haber llegado nunca me han gustado las alturas a quien quiero enseñar me equivoqué de profesión si hubiera estado más espabilado ahora sería soltado lanzallamas pero claro tampoco me gusta el fuego por qué poco a ese lado no vale eso será para subir ya veo a ver salto hacia un lado y luego me impulso hacia adelante supongo y aquí ah no puedo subir vale se atascó ahí eh pof ¿quién crees que va a pilotar la perforadora nueva? ¿solo pilota a alguien? bueno un enemigo ahí abajo aquí hay una zona que dice sin explorar ah podía haber subido a lo mejor hay algo interesante ahí pero no no creo que llegue ¿no? lo pruebo sí que llega ahora llega a todas partes hay algo aquí ah cuidado tenemos un pedazo de atajo aquí y ahora que es bajar por ahí no no dice bajar ¿eh? yo creo que llega desde aquí pero entonces ¿para qué sirve esto? por si te cae supongo porque aquí no hay nada ya podía haber algo aquí vale yo creo que llega no salta hacia delante ¿por qué? qué raro no se balancea como hace normalmente y esto otro atajo vaya ¿en dónde lleva esto? si me tiro por esa cuerda ¿a dónde me lleva? no sé eso no lo voy a probar increíble pero eso no impedirá que el imperio lo reduzca todo a escombros hay ninguna puerta ni nada por aquí por ahí por ahí se puede subir y es por ahí ah vale hacia atrás oye esta entrada no aparecía en los escáneres medioambientales quizás haya algo bloqueándolos puede que haya cámaras y tú tendremos que seguir a mí vale ¡prisa! 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 ¡pues! 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 atacando al enemigo vale vale tres puntos de habilidad ¿por ahí? no no se puede subir ¿de dónde has salido? no no me esperaba esto ¡pues! ¡pues! llevemos esto al archivo de Sir quizás la entrada esté por ahí así no la entrada está por ahí y a no ser ah entra por ahí él entra hay que darse prisa el hermano Armayas no podrá esconderse mucho más encuentra al hermano Armayas santuario revivido parece la mejor ubicación para el refugio está a la distancia ideal del archivo y con tus técnicas de pirateo este templo podría volver a dar cobijo a quienes más lo necesitan santuario revivido santuario revivido hace décadas el santuario de los peregrinos acogía a quienes buscaban refugio ahora Cerejunda y Eno Córdoba han reutilizado el espacio para proporcionar un nuevo santuario para miembros de la senda oculta vale ¿por qué me dice ah está por el otro lado hay que escanear algo por el otro lado aquí ya sabes qué hacer un santuario para quienes lo buscan suena tan bien que es difícil de creer el destino y el principio al cruzar el umbral del templo se invita a los caminantes a meditar sobre su peregrinación antes de embarcarse en el siguiente viaje vale aquí no hay nada entonces pues este era el camino ¿espera vamos? adelante templo del santuario el santuario de los peregrinos tiene nuevos guardianes ese droide centinela no trae nada bueno esa roca no se puede tengo que hacer ah por ahí bajar bajar si es bajar te vio tan fuerte que lo enterró lo enterró del golpe lucha a mi lado lucha a mi lado ¿quién me ha hecho eso? ahí estás me alegro la última unidad lanzacohete necesito algo de tiempo eso tú corre será pan comido seguro que puedo contigo defensa del enemigo resiste parece que está bastante herido eliminando ¿piensas rendirte? recordad el entrenamiento yo me ocupo dadle duro concentrados en su defensa dadme un minuto a nuestra altura en el blanco ah no llegué no le quitéis el ojo de encima lo vas a lamentar vale ahora tengo los los que disparan excepto aquel que está allí llámelos venga dispara a alguien vale ¿qué más? disparando afirmativo ahí hay otro que me va a disparar otro estimulante dispara a alguien dispara a alguien a la vez cada vez que nada no y a la vez no el imperio todavía no se huele nada de esto pero tiene que gastar fuga tarde o temprano haya estado 3 sólo con esta gente le puedo subir por ahí esto es un atajo pero que se activa en el otro lado no podría haber subido por ahí también primero podría haber subido aquí matar a esto y después de los de abajo vamos a llevarle esto a la hermana task podemos probar con componentes nuevos para que no pulsa f para previsualizar para lucir tu nuevo palmito colega todo esto es cosmético no dice nada de que aumente la eficacia ni la velocidad ni nada o sea que no sirve para nada por qué sigo sin saber abrir estas puertas no llega no llega vale y ahora qué por dónde no 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 Por abajo Por aquí No hay rastro del refugio de la senda oculta Ahí está la perforadora Vale, por arriba sé que puedo pasar Pero, ¿puedo subirme a la perforadora o qué? Oye, ¿y si me subo encima? Espera, a ver, ¿se podrá? No, hasta aquí Qué pena Quería ver hasta dónde llegaba Tengo la sospecha De que hay una amplia red de canales subterráneos bajo el teléfono Perfecto Esto debería ocultarnos de los escáneres imperiales durante la operación Tanales subterráneos Algunos templos de Yeda Usaban antiguos e intrincados acueductos Para extraer agua de manantiales subterráneos Vale, ahí hay agua No llega Quería tirarlos al agua A ver qué pasaba Vengan Rápido, eliminando ¡Suscríbete! Vale, un atajo Pero este atajo me lleva a algún sitio para curarme No Sí, un poquito más adelante sí hay Tiempo está perforado Adversario aproximándose ¡Suscríbete! 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 Vale, ¿será este el camino? me da a mí que así entonces que había en el otro lado no no me deja ah no sube no no te deja no dejas subir qué pena en primero y y y y Era la perforadora, sí. La perforadora, sí. Creo que estamos en el lugar correcto. ¿Tú qué opinas? Ah, esto es para enganchar una de las puertas. Allí arriba. Vale, aquí hay otro que no se puede enganchar a ningún sitio. ¡Gracias! Vale, pero ¿puedo tirar de este? A ver. No. No se abre nada. Vale, a ver. A ver si empujo esto. Vale, y ahora esto se atasca ahí. ¿Se queda atascado? Sí. Bien. Claro, 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 claro. Llega o no llega. No llega. Bien. Entonces tengo que traer y antes de que llegue, tirar de esto. Ahora. Vamos a ver. Ahora sí. Tiro. Y lo puedo soltar. Y ahora... Refugio enterrado. Nos vamos, BD1. Espera. Se ha bajado por alguna razón. Escanear. ¿Qué vas a escanear? ¿Qué encontraste, colega? La senda oculta expuesta. Todo tipo de pertenencias personales quedaron atrás en la repentina evacuación. Todo un retablo de cómo se vivía antes. Yo solo veo huesos. No veo pertenencias personales ahí. Tuvieron que evacuar a toda prisa. Evacuación del templo. La gente refugiada del templo fue evacuada tan de repente que es un milagro que sobreviviera alguien. Por aquí, rápido. Deprisa. ¿Vendrás con nosotros? Debo quedarme aquí un poco más. Marchaos, no hay tiempo. Yo cerraré el camino cuando os vayáis. Que la fuerza os acompañe a todos. Una acción noble. El hermano Arnías guía a un grupo de refugiados por un peligroso camino. En un acto de noble sacrificio les dice que se adelante mientras él se asegura de que el imperio no lo siga. Vale, pero ¿estará vivo? Tranquilo. Me envías ir, Yunda. ¿La maestra Yunda? Has usado la fuerza. Eres Calquestris. Tenemos que irnos. El imperio se acerca. Sí. Por eso tienes que llevarle esto a la maestra Yunda. Estos códigos de contacto no pueden caer en manos del imperio. ¡Cuídalo! Cal, ha muerto. Toma esto. Pasa rápido. Te aportará. Venga. Venga. No creo que aguante mucho más. Ah, ya puedo. Ah, mira, mira, mira. No pude salvarlo. Murió protegiéndole, Yunda. Amuleto de Merrin. Gracias al amuleto mágico de Merrin, se puede atravesar las barreras láser verdes. Por fin. Por fin. Yo creía que iba a tener una especie de, una manera de, de saquear, ¿no? De, ah, como de piratear, de piratear esas puertas y poderlas abrir. Vale, ¿qué tenemos? Tenemos primero descansar, luego las habilidades, que hay tres puntos. Supervivencia. De la quinesis, concentración Jedi. Aumenta aún más el máximo del medidor de fuerza de cal. Y me sobra un punto. ¡Vamos! 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 En cruz. Ataque triturador. Venga. Daño y preparación larga, o sea que va a tardar un montón en, en dar ese golpe. Nuestro deber es asegurarnos de que es un fuerte avión. Sí. Vamos a llevarle estos códigos asignos. Lleva los códigos de contacto a Cere. Tenemos su atención. Yo creía que iba a llegar. Para atravesar las barretas se reinicia el impulso con la fuerza y el salto Jedi. Eso es bastante útil. ¡Ah, no! Lo hice mal. ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ey! Claro, es verdad. Vale, que darle a tantos botones. Ahora sí. Hay que darle a tantos botones ya para saltar, esquivar. El salto largo, salto doble. Veo un modo de regresar. Pues démonos prisa. Lo logramos. ¿Me matarás si me quedo aquí? Pero hay muchas patrullas. Podemos arreglárnoslas. Prepárate para combatir. Vale, había dos aquí abajo, ¿verdad? No, están ahí arriba. Esto es agua. Creo que no me he dejado nada atrás. Vale, ahora bajaré aquí y... Ahí hay una barrera que puedo atravesar ya, por fin. Enemigos más adelante. ¡A por él! Estoy contigo, Kachi. ¡Lo tengo! Veamos los enemigos de forma táctica. Están teniendo suerte. ¡Barrera a Matías! Vale, aquí ya había estado. O sea, que todo esto ya lo miré. Sí. Ha vuelto. ¡Oh, bien! Gracias otra vez por el amuleto. Lo necesitabas más que yo. Y tanto. Me hacía mucha falta. Tengo que concentrarme. ¡Oh, mal asunto! ¡Tenemos que... ¡Oh, hay un montón! Protegen. Enemigo localizado. No nos subestimes. ¡Bede! ¡Aquí hay un estimulante! No, eso no. ¡Ah, es con polvo! ¡Ajúdame! 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 ¡Ajúdame ya! ¡Ajúdame! ¡Ajúdame al intruso! Buen trabajo, Jedi. Igualmente, fantasma. ¿Otra vez? ¡Ajúdame más adelante! ¡Voy a dispararle! ¡Menuda pelea! ¡Enfrentaos a la isla! ¡Otra victoria! ¡Ahí arriba! ¡El enemigo! ¡Ocupémonos de esto y sigamos! ¡Desoritar! ¡No pienso hacer todo el trabajo! ¡No cuido con todo! ¡No hagas locuras! ¡Ahí ahora! ¡Otra vez esquivando! El Imperio vino sin saber que se iba a encontrar. Bien, no deben saber que la senda estaba aquí. Vale, toda esta parte es nueva. Prepárate para combatir. ¡Creo que he tenido suficiente! ¡Esta guardia fue buena! ¡Castante! ¡Que huya! ¡Un buen movimiento! ¡Puedo acabar contigo! ¡Sin problema! ¡Qué insensatos por hacernos frente! ¡No hay salida! ¿Les hacemos frente! ¿Confías en mí? ¡Claro! ¿Qué has pensado? No hay tiempo para explicarlo. ¿Confías en mí? Sí. ¿Es para darnos suerte? No, es para mí. ¡Salta, Cal! ¡Ahora! No. ¡No puedo creerlo! ¡Pues créetelo! ¿Y ahora qué? No hemos tenido. ¡Ah, ya lo veo! ¡Qué locura! ¡Esa cosa es el cargo de un puerto débil, ¿no? ¡Eso, fiscal! No me lo agradezca, Saúl. Me divierto. ¿Qué? ¿Tú no? ¿Por qué salto hacia delante? ¿Por qué salto hacia delante? No podemos seguir aquí. Se me ha ocurrido algo. A ver si tengo la oportunidad. A ver, no sé si tengo que entrar ahí. Sí, ¿verdad? Sí. No, ahora no salta adelante, míralo. Ahora él no salta hacia adelante. Ahora sí, ¿no? Ah, salta cuando le da la gana y a donde le da la gana. ¡Los más! ¡A ver si hay que pudiéramos! ¡Vamos! ¡Lo que salta! ¡Lo que salta! ¡Door! ¡Sí, lo que salta! ¡Sí, lo que salta! ¡Sí! ¡Lo que salta! ¡Lo que salta! ¡Oh, sí! ¡No podemos huir! Lucharemos juntos entonces. Ahora. Un último salto, pero uno de los grandes. Te sigo. La senda oculta. De camino a rescatar al hermano Armías, Cal entró en una cámara misteriosa azotada por el viento. Esto es un mega resumen otra vez. En el ojo de un vendaval presenció un recuerdo a través de la fuerza. Uno en el que Cere había tratado de advertirle de que no se esforzara en exceso en su lucha contra el imperio. Con una renovada claridad en la mente, Cal se unió a Merrin para recuperar los códigos de contacto durante un ataque imperial. Sin embargo, no lograron salvar al hermano Armías, por lo que su reunión con Cere fue agridulce. ¿Qué has hecho? Un ritual que aprendí cuando volví a Dazomir. Es agotador. Confiar. Acorralada por un arma imperial implacable, Merrin besa a Cal y le pide que confíe en ella. Ambos logran escapar con vida y ahora su relación comienza un nuevo camino. ¿Estás bien? Estoy bien. Vamos, hay que llevarle estos códigos a Sir. Algo más. Otra vez confianza. Mientras se enfrenta a un asalto imperial, Merrin y Cal comparten un breve pero insignificativo beso. Otra vez está... Este... Y el anterior es lo mismo. No es la misma frase pero dice lo mismo. Merrin le pide que confíe en ella y con el ataque imperial tras ellos está claro que su relación está tomando una nueva dirección. Y nada más. Grabar. Panteón del sendero. Descansar. Descansar. Vale, aquí cerca. Sí. Está cerca el sitio donde no podía entrar. Así que antes de volver... Merrin se quedará en el desierto. Vale, pues que se quede. Que se quede ahí. Hay que subir por aquí. Ir por aquí. Vale. Si no recuerdo mal, esta puerta la abrí. Y ahora se podía subir por aquí. ¿Eso es normal? Condensación. Eso es que respiras demasiado fuerte. ¿O puede que mi respirador esté roto? Indicador K3 empuñadura. Y yo creo que ya está... Aquí ya estaría. Bueno, no. Faltaría... Esta ruta... Que ahora está abierta y antes no. Y esta ruta que ahora está abierta también. Esta me llevaría por aquí arriba. Y ahora... Y ahora... birra. Panteón del Sendero Puedo ir A ver, viaje rápido Aquí está, Panteón del Sendero ¿Lista, Merrin? Siempre ¿No se quedaba en el desierto? Ya no Vale, pues esto no es nada Aquí yo ya había estado Pero esta estatuada no la habíamos visto Por lo menos no desde aquí Encontró algo A ver dónde Si hace eso es que encontró algo Saludos Claro, a él no llegaba antes No, a él no llegaba antes Vale, un punto de habilidad adquirido Solo faltaría llegar aquí Desde el Panteón Desde el Panteón puedo llegar No, 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 no Tengo que haber otra manera más fácil, sí, saltando. Vale, y ahora déjate aquí ¿Por qué me hace eso cuando paso por aquí? Y no hace nada Ah, ahí No No sé ¿Listo para irnos? Vale, ahora tengo que ir al... Vale, ya no sé dónde está Ah, aquí Punto de mediación, cripta de Urba Ahí es donde tengo que ir Aquí, cripta de Urba Vale, y aquí hay otra Que puedo llegar también Y desde la cripta Sí, por aquí Y ahí abajo Ahí es donde tengo que ir Venid aquí, un instruzo Escapa Ya no tenemos lanzallamas de apoyo Tened cuidado Esto, justo como planeaba Puedes seguir con esto Claro, ahora con el viento Sí que puedo Ah, no llega A ver ¿Puedo? Ahora sí Obviéndose lo que hacer con esos robots Aquí no hay nada No hay nada Vale, pero en esta entrada que está aquí Tiene que haber algo Una grieta Es lo que hay Concéntrate Es peligroso de lo que pensamos En serio Ya no Buscando una apertura Abajo Lo tengo Ahí estás Pues divertido eres Allá Abajo Toma esto Inténtalo, ¿sabes? No ¡Preparaos! ¡El enemigo se aproxima! ¡No haces patrullar! ¡Historia! ¡Ataque bloqueado! ¡Estás cobardes! ¡Casad, cobardes! ¡Te perseguiremos hasta el final! ¡Vamos, lucha! ¡Caño infinito! ¡Abajo! ¡Muele como el retiro! ¡Apronta la puerta del imperio! ¡Te cogeré! ¡Gloria al encuerdador! ¡Solo estás retrasando tu destrucción! ¡Cerco! ¡Aquí hay alguien! ¡No hace falta que me lo digas! ¡No! ¡Ajá! ¡Ajá, mató! ¡De una vez! ¡Ajá! 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 ¡No! ¡No! ¡Ajá! ¡Ah! ¡Pero podía haberlo hecho! ¡No sé si esta es la última tanda! ¡No era eso! ¡El eco sigue aquí! ¿Es la última tanda? ¡Puedo hacerlo! ¡Manten la calma! ¡Deberíamos dispararte! ¡Apartaos! ¡Granada! ¡Que nos cambie alguien más! ¡Qué aburrido estoy! ¡Yarán! ¡Qué aburrido! ¡Bien esquivado! ¡Uno de los nuestros menos! ¡Ayúdame! Eres chac... ¡Yo morrí! Toma eso ¿En serio? Creo que no Toma eso Intentadlo No ha sido nada Te veo, Escoria La puerta Cobarde Más de referencia Avanza Rojo ¡Adiós, Escoria! ¡Ey, oye, Cobarde! Una ayudita, colega El objetivo tiene medicinas ¡Ey, oye, Cobarde! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! No, ya está. No lo vuelvo a hacer más. Vale, sé que hay una grieta ahí. No ha funcionado. Me pregunto qué ocurrió aquí. Vale, yo creo que ya... ...as menos la grieta. No, ya está. No, ya está. No, ya está. Está lejos, ¿eh? Mira, ahí hay una zona que no... Ah, ya puedo. Es verdad. Ya puedo subir por aquí. Mira, voy a hacer eso antes. Ya no unas áridas. Ahí es donde tengo que ir. No, ya está. No, ya está. Vale, primero voy a ir Aquí Dale brillo Ve más despacio No, no me quiero enfrentar con eso Y están justo en medio ¡Venga! Buen trabajo Vale, ahora sí que puedo llegar ahí ¡Ey! No Ahora sí Y ahora por aquí No, no, no Ve con cuidado, Jedi No esperaba que hubiera Anarkis explorando tan cerca del Imperio No hay Y no estoy explorando Déjame en paz Muy bien ¿Qué haces aquí? Estoy esperando a que haya un hueco entre las patrullas Voy a llevarme las antigüallas de este almacén ¿Para llevarlas de vuelta al archivo? No Para llevarlas a la Ciudad Santa Voy a venderlas Robando No nos correspondía luchar en vuestra guerra, Jedi Y sin embargo, estamos pagando las consecuencias No quiero que me pase lo mismo que a Armayas Estas reliquias valdrán los suficientes créditos como para pagar un billete lejos de este mundo Mira, si el Imperio rastreara esas reliquias y llegase a esta región Podrían sospechar algo ¿Y qué más da? Mira a tu alrededor El Imperio ya ha llegado ¿Qué pasará cuando descubran que vendes reliquias de una zona de bus? Vas a dejar las reliquias aquí Voy Voy a dejar las reliquias aquí Queda mucho para llegar a la Ciudad Santa Las reliquias no harán más que retrasarte Queda mucho para llegar a la Ciudad Santa No harán más que retrasarme Creo Que mejor lo dejo todo aquí Toma los códigos de la puerta Haz con ellos lo que quieras Me da igual Vale Vale Fuerza máxima aumentada Y ahora ¿Qué más me quedaba? Aquí Y aquí también ¿Qué alegría poder patrullar juntos? Sí, sí Nuestras posibilidades de sobrevivir ¿O qué tal cuando vamos? Vale Y esto es para bajar Cuidado colega Estamos muy alto Le voy a grabar ahí Por si me pasa algo Aparecer cerca Paremos aquí Ya de paso A ver Aquí Reduce el tiempo necesario Para cargar el disparo Pulsa F del aire Para aceptar un golpe Contra el suelo Que crea una onda de choque Vale Vale Vamos a probar Vamos a Venga Ese mismo A ver Se te ve en paz Cuando haces eso ¿Estabas mirándome? Puede Vale Ahí hay una puerta Que ahora sí Puede atravesar Gracias por llevarnos Otra grieta A ver qué hay aquí Usa tus habilidades Para alcanzar el objetivo Esto va a estar complicado Esto lo veo mal No 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 A ver No 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 lo he atravesado Es que no lo puedo atravesar Eso azul No lo puedo tocar Que va Que va No Voy a pasar de esto Ahora mismo No me apetece nada Hacer eso Eso no ha funcionado Ahora sí Se puede subir por aquí Y ahora sí puedo saltar al otro lado Si llega Por aquí nada Justo como planeaba Justo como planeaba No Por ahí no Ey No cae No cae nunca Vale A escanear No te frustres No te frustres Si el camino No está claro El fracaso Es un buen maestro Viajes de Córdoba En Yeda 2 Peno Córdoba Invita a otros A seguir su camino Mientras explora El desierto de Yeda Incluso un anciano Como yo Tiene mucho Que aprender El combate Es un arte Que se aprende Con el tiempo Muy hábil Como en los viejos tiempos Esta velocidad Es imposible Cuidado con el estallido Un impacto Y los sentirás Mi apreciación más sincera Va a aquellos que caminaron esta senda Antes que yo Con el tiempo Espero que esto me permita ver Yeda Como ellos hicieron una vez Esta galaxia está en crisis Y necesitamos la sabiduría De los que estuvieron Antes que nosotros Voz al pasado En Ocordoba Habla con sus predecesores Un simple remordimiento Por no poder entender mejor Sus tradiciones Material viajero Vale No puedo llegar Sí Prepárate para el combate Está huyendo No perdáis de vista Adentro No hagas locura No dañe No puedo llegar El abogado No hay No hay No hay No hay Lo he Lo he Lo he Lo he ¡Se ha movido! ¡Fascinante! Me he pasado toda una vida desenterrando los misterios de los cefos Y ahora me aguarda todo un botín de conocimiento perdido Una proposición impactante Esta galaxia es demasiado enorme para una sola mente Una sola vida Pero lo encuentro estimulante ¡Qué alegría saber que cuando mis pasos desaparezcan bajo la arena Otros ocuparán mi lugar! La comprensión de un maestro Eno Córdoba comprende mejor sus misiones pasadas A medida que se adentra en una nueva Vale, desde aquí puedo... Quiero empujar la esfera que está por ahí No voy a llegar Prepárate para combatir ¡Suscríbete! ¡Slexa! ¡Şarela! ¡Suscríbete! 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 Y como en los viejos tiempos De dos golpes Bueno, una bomba y un golpe Está más lejos de lo que parece No, 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 no Vale, a ver ahora Hay enemigos cerca Vale, ¿y para qué he entrado aquí? Ah, hay otra bola allí Es para eso No llego Vale, tendré que llegar Vale, vale Podemos lograrlo Ha sido suerte No hay gente suficiente en este puesto Hay que apañarse con lo que se tiene Sí, hasta que las cosas te duercen Hay enemigos cerca No ¡Ey! ¿A dónde va? ¿A dónde va? No aún la No 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 Garpal Vale, creo Que puedo subir por aquí Y hay una ventana arriba Probemos esto Vale, cierra La ventana que está ahí Que impedía que la otra bola subiera Y ahora creo que la bola esa Esta la empujo Este Jedi es un cabo suelto De las guerras, clan Lo dejaremos bien atado Si ha sobrevivido durante tanto tiempo Es muy hábil O tiene ayuda Sea como sea El imperio dará con él Y ahora en teoría Si subirá arriba, ¿no? Si Ahora volvemos a subir Eh, ¿dónde estaba? Aquí A ver, hay que subirse la piedra esta A ver, ¿este es algo? Día que los Jedi estaban todos muertos Debilidad reducida Destruir Tanto realizado Los disparos de blaster Que devuelven ¡Explosión! ¡Explosión! ¡Recibido daño! ¡Atacad! ¡Ajá! 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 Este es su final Vale, y aquí Es lo que se abre Esas ruinas deben de estar conectadas Córdoba lo sabría Ahí está Nueva ronda de ventajas Adquirida bien Vale, puedo Vale, eso dice que está cerrado Claro, pero lo cerré con las bolas Ya no se puede abrir Claro, una vez usada ya no se puede abrir A lo mejor había algo dentro Tenía que haber entrado antes de A ver Antes de usar las esferas, ¿no? Sí, ya no están Y ya está Si había algo dentro Pues lo he perdido Luego está esta parte de aquí Mira, llena está hecho al 83% Creo que el resto será cuando pueda Esto, ruta bloqueada No sé lo que es Quizá algún gancho o algo así Pero cuando lo que sea Lo aprenda Ya podré acceder a esta zona Luego aquí, por ejemplo, aquí Ahí no he llegado todavía También habrá que hacer las grietas No, 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 no No, no, no Enemigos más adelante No, 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 no Cuidado Una ayudita, colega Paciencia 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 No te me mueras Necesito ayuda Me pregunto si hay que Ven al viaje, amigo mío Peregrinaje a Yeda Quienes peregrinan a Yeda Hablan de rumores Sobre su planeta Fuerza máxima aumentada Fuerza máxima aumentada Al archivo Al archivo Aquí hay una ruta que ya está abierta En vez de ir caminando En vez de ir caminando Puedo ir ¿Cómo se llama? El archivo Lógico Ese punto de ventilación se llama El archivo A ver A ver ¿Sube o no sube? Ah, pues no está aquí Vale Descansar Y se llama El archivo Aquí El archivo El archivo Vale Está abierto Pero ¿Cómo entro ahí? Ah, desde aquí ¿Y cómo llego hasta ahí? Por aquí ¿E No 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 interruptor de desguace esto no es una puerta esto tampoco por ahí puedo subir vale se supone pues aquí lo que me está diciendo es que a ver si es aquí o sea esa puerta es falsa otro pergamino fuerza máximo ya está venga y ahora como bajo salo loco vale mira ponenta forma de bajar tengo que hablar con con Ceres si Sir no pudimos salvar a Armaias pero dio su vida por esto lo siento sé que hiciste todo lo posible Cal y el imperio no nos siguieron eh chatarrero me alegro de verte sano el salvo maestro Cordoba ha descubierto como atravesar el abismo pero puede que tú si Cal Bode y yo hemos hallado información interesante en los archivos te lo vamos a enseñar hace siglos la república estableció una colonia en Cobo para estudiar una anomalía estelar conocida como el abismo Santar y Cree dirigió el equipo de investigación ahí está Z los primeros intentos de atravesar el abismo fueron un desastre la república estuvo a punto de abandonar el proyecto y después adivinad quien se presentó voluntario para volar el solo y descubrió un planeta al otro lado Dagan con los datos de su viaje Cree inventó una brújula para guiar a otros por el abismo y llegar hasta Tannalor la república estableció un asentamiento los Jedi construyeron un templo tal y como dijiste Cal esa era de paz y prosperidad se vio interrumpida cuando unos asaltantes del borde exterior los invadieron yo también los vi pero ¿cómo atravesaron el abismo? debieron de robar una brújula tranquilo no seremos tan descuidados abrumada la república abandonó Tannalor y el consejo Jedi ordenó a Cree que destruyera las brújulas Dagan Dagan Gera se negó y se rebeló contra la orden ese es un Gendai no suelen aliarse con otras especies parece que Ravis ha estado trabajando con Dagan más tiempo del que creíamos así que la orden envió Jedi para asegurar las brújulas y Dagan los asesinó un Jedi matando a otros Jedi pero Santari dijo que Dagan era la llave a Tannalor puede que si lo sea joven Jedi a pesar de mis esfuerzos esas brújulas que me trajiste no tenían arreglos no obstante los informes indican que había tres sin ubicar quiere decir que puede que aún quede una más sí y Dagan envió a su ejército para buscarla te pediría que te quedaras ayudarnos pero conozco bien esa mirada ¿qué mirada? de esperanza ese planeta es un refugio para quienes se enfrentan al imperio ¿vendréis con nosotros? es decir Cris puede hacer sitio en la Mantis para todos no este lugar me necesita la senda oculta me necesita ¿Córdoba? lo siento amigo pero por ahora mi sitio está en Yedda con Sir os prepararé una memoria de datos para que podáis acceder a nuestra información allí donde viajéis déjame adivinar tú también te quedas cuando nos conocimos pensé que lo que compartíamos era único supervivientes luchar juntos contra el imperio que nos arrebató a nuestras familias sí me ayudaste a ver que no estaba solo lo mismo digo pero hay una galaxia llena de gente que ha sufrido tanto como nosotros es como dice Sir quizá hayas encontrado un santuario para esta gente quizás si podemos llegar hasta él iré además hace mucho que no le pongo los pelos de punta a Gris te veré en la amante y su hermana de la noche la brújula del abismo un dispositivo creado por Santar y Kree para navegar por el abismo de Koboth la brújula usa las coordenadas obtenidas durante el vuelo de exploración de Dagan Gera a Tanalor el consejo Jedi ordenó la destrucción de todas las brújulas del abismo después de que los Nihil asantaran Tanalor ya que creían que habían robado una para atravesar el abismo nuevo objetivo ahora lo miramos la caída de Dagan Gera cuando el consejo Jedi ordenó abandonar Tanalor y Kobo Dagan Gera no pudo aceptarlo a pesar de la protesta de Santar y desafío al consejo 200 años más tarde su odio hacia la orden llegó a su punto más álgido cuando hizo sangrar su espada láser y se declaró enemigo de los Jedi ya no lealtad aunque Cere o Cier como le llaman aquí Cere reconoce el potencial de búsqueda de Tanalor de Tanalor por parte de Kal ella decide permanecer en Gera para supervisar el archivo y proteger a los fieles anacoretas que le sirven que más investigador Jedi Cordoba demuestra que es un investigador astuto y ayuda al grupo a desentrañar el misterio de Tanalor y el camino a través del abismo de Cobo La brújula del abismo Hobb y el maestro Cordoba estaban ansiosos por compartir sus hallazgos Santaricree había creado una brújula especial para navegar por el abismo de Cobo lo que permitió a los Jedi de la Arta República establecer un templo en Tanalor a modo de puesto avanzado Pese a todo el planeta fue invadido por bandidos Niil y los Jedi se vieron obligados a replegarse Tras la catástrofe el consejo de Jedi ordenó a Kree que destruyera las brújulas restantes No obstante el maestro Cordoba explicó que quedaba una en paradero desconocido Si la encontraran podrían atravesar el abismo Al ver el potencial de Tanalor como lugar de acogida para los refugiaros de la senda oculta Merrin se unió a la tribulación decidida a encontrar la última brújula Los Nil Los Nil una facción de merodeadores escurridizos y hábiles que se convirtieron en una de las mayores amenazas en la era de la Alta República Podían atravesar el hiperespacio de formas insólitas y sembraron el caos en la frágil frontera de la República llegando incluso a lanzar un ataque sorpresa contra Tanalor Frente a este peculiar enemigo el Consejo Jedi ordenó la retirada de Tanalor y la destrucción de todas las formas de llegar hasta allí tras lo cual concentraron sus recursos en acabar con la amenaza Nil de una vez por todas Vale lo que hay que hacer ahora es buscar la brújula que queda la tercera Kal y la tripulación han descubierto cómo navegar por el abismo de Kobov ¿Podrán encontrar la brújula antes que da ganguera? Bueno antes debería no me acuerdo muy bien si a ver inventario aquí no me acuerdo si los pergaminos tengo 20 de 50 si los pergaminos eran útiles o no es que si solo compran cosméticos un poco más adelante un tesoro de sabiduría joven sabio todo es cosmético no hay nada útil emisor de serenidad emisor de ensamblaje emisor de justicia no tiene nada útil no tiene nada útil 20 de 50 y llega hasta donde estaba bueno la historia está al 79% pero llega donde está Xion personajes que es a eso se ve en el mapa creo en este mapa aquí está llega 85% si está que no sé si se refiere al territorio o se refiere a la historia y solo he conseguido 20 pergaminos es que el resto está muy bien escondido a la historia y y y y y y y y y Gracias por ver el video.